Yo soy Emmanuel Franco Garibay Gómez, director general del Comité Paralímpico Mexicano. El Comité Paralímpico Mexicano es el organismo nacional que rige y gobierna al deporte paralímpico en México. El Comité Paralímpico Mexicano se encarga de colaborar con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con base en los articulados de la Ley General de Cultura Física y Deporte en los artículos del 72 al 76. Asimismo, tenemos la colaboración con el Comité Paralímpico Internacional por sus siglas IPC, lo cual está marcado en la constitución vigente de este organismo internacional. De esta forma, y en la estructura de arriba hacia abajo, tenemos a nuestro organismo internacional, el IPC, que tiene diferentes tipos de miembros reconocidos en los cuales se encuentran las organizaciones regionales, las federaciones del deporte de discapacidad, se encuentran las federaciones internacionales y finalmente el tipo de miembro que somos nosotros, que es un Comité Paralímpico Nacional. Hacia abajo, tenemos la colaboración con las federaciones nacionales que rigen uno de los 22 deportes del programa paralímpico de verano que están reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional. Y como lo hemos mencionado, también tenemos la colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte marcada en los antículos ya referidos que se encuentran en la Ley General de Cultura Física y Deporte. Bueno, la labor que llevamos al interior del Comité Paralímpico Mexicano es la coordinación con cada una de las áreas que integran a este Comité Paralímpico Nacional. Con la dirección de Comunicación y Marketing, con la Gerencia Deportiva, con la Gerencia de Desarrollo y con el área de Finanzas. Nosotros nos encargamos de llevar a cabo cada una de las labores, no solo deportivas, que tiene encomendado el Comité Paralímpico Mexicano por su constitución internacional, sino también nos enfocamos en llevar a cabo proyectos de desarrollo, proyectos sociales, proyectos con diferentes tipos de organismos, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de cumplir con algo que nos tiene indicado de manera muy clara en nuestro gobierno internacional. El contribuir a la integración de las personas con discapacidad a través del impacto, a través de los triunfos que llevan a cabo los deportistas. La estructura que tiene el Movimiento Paralímpico Internacional es que tiene el International Paralímpico Committee, IPC, y este organismo internacional lleva a cabo las mismas tareas, otras muy similares a las que tenemos nosotros. No solamente gobernar deportes, no solamente gobernar federaciones, sino que contribuyan a través del impacto que genera un atleta con discapacidad cuando gana, cuando triunfa, y que a través de esto, la integración de las personas con discapacidad se vea de manera atractiva, se vea de manera poderosa. El Comité Paralímpico Internacional tiene una base hoy en día bastante sólida. Sin embargo, para llegar a esta base sólida tuvo que transcurrir cierto tiempo, tuvieron que transcurrir ciertos años. Los miembros originarios del Comité Paralímpico Internacional son cuatro federaciones de deporte para personas con discapacidad. La Federación de Silla de Relaciones Contados, la Federación de Parálisis Cerebral, la Federación de Deportistas con Discapacidad o Debilidad Visual, y la Federación de Deportistas con Discapacidad Intelectual. Estas cuatro federaciones fueron los miembros originales y los miembros fundadores del Comité Paralímpico Internacional. Sin embargo, iniciada la década de los noventas, el Comité Paralímpico Internacional detecta que tiene que hacer cierta migración, tiene que hacer ciertos ajustes para que su deporte siga siendo atractivo, siga siendo rentable, no solamente para sí mismo, sino también para las organizaciones que estaban siendo emergentes. Aquí me refiero como organizaciones emergentes, los patrocinadores, los aviados estratégicos, que estaban interesados en invertir grandes cantidades de dinero. Y para hacer esto, tenía que garantizar que el deporte paralímpico no solamente fuera inclusivo, que también fuera atractivo, que también fuera generador de beneficios para todos los aliados. ¿Qué se tuvo que hacer? Se tuvo que emigrar casi todos los deportes a federaciones olímpicas con el objetivo de que estas federaciones olímpicas pusieran todo el llamado know-how, pusieran toda su tecnología, pusieran todo su conocimiento al deporte que les correspondía. Un ejemplo, el tiro con arco pasó a la llamada hoy World Arcade, el paráritmo pasó a la hoy llamada World Arcade. Y de esta forma, se integran diferentes miembros a la estructura. Ya no solamente estas federaciones de deportes para personas con discapacidad, sino también ya se integran federaciones internacionales, que tienen una contraparte olímpica también, por supuesto. Más adelante, y conforme el Comité Parálico Internacional va anotando la necesidad de gobernar por regiones, empieza a buscar la constitución de organismos regionales en cada uno de los continentes. En el caso de América, pues bueno, tenemos el América's Paralímpic Committee, que hoy en día es presidido por el presidente Julio César Ávila Zárea, y que tiene como secretario general a nuestra presidenta Liliana Sáenz Carreón. Este organismo regional se encarga de gobernar el deporte a nivel regional, se encarga de brindar orientación, se encarga de brindar esa protección, y en algunos casos de brindar una representación ante el Comité Paralímpico Internacional. También es quien gobierna, es quien marca la pauta de la organización de los pueblos parapanamericanos que se llevan a cabo cada cuatro años. Además de las organizaciones regionales, que ya platicamos un poquito, en el caso del América's Paralímpic Committee, que ya platicamos un poquito de cómo se integran las federaciones internacionales de deporte olímpico, que ya sabemos cuáles son esas cuatro federaciones originales que son llamadas federaciones para personas con discapacidad. También tenemos a los comités paralímpicos nacionales, el CUPAM es uno de ese tipo de miembros. Esta es la estructura más importante que pueden encontrar en el Comité Paralímpico Internacional. Claro que el Comité Paralímpico Internacional tiene su estructura operativa, tiene su estructura que trabaja día a día, y en la cual tiene como sede la ciudad de Bonn, Alemania, y desde ahí también se generan trabajos importantes y con los cuales estamos siempre colaborando. La colaboración con las federaciones de deporte olímpico que tienen su contraparte paralímpica es fundamental. Es fundamental por diferentes tipos, porque seguimos esa línea que tiene el Comité Paralímpico Internacional, el COPAME, y su responsabilidad primaria hacia sus federaciones es darles la orientación de cómo pueden gobernar su deporte paralímpico, es darles la orientación técnica de cómo pueden establecer estándares de calidad para que atletas de su deporte logren alcanzar puntos cumbres en la carrera de un atleta, como es estar en Juegos Paralímpicos y, por supuesto, Campeonatos Mundiales y, sobre todo, Juegos Paralímpicos. Pero no solo de esa forma, sino también en cumplimiento a la constitución de nuestro organismo internacional y que es que a través del Comité Paralímpico Nacional las federaciones nacionales tengan la orientación de qué es el deporte paralímpico, tengan la orientación de cómo generar no solamente grandes atletas en términos deportivos, no solamente en términos de triunfar deportivamente, sino también el cómo generar políticas que beneficien a través de sus actividades, a través de su deporte, a la inclusión de las personas con discapacidad en México. Es una labor muy importante que se hace al interior del Comité Paralímpico Mexicano y que no solamente se limita la parte. Tenemos nuestra área de comunicación y marketing en el cual constantemente se acercan a ellos por medio de redes sociales el cómo le pueden integrar al deporte de taekwondo, cómo le pueden integrar al deporte de pararemo, cómo le pueden integrar al deporte de badminton. Primero es muy importante que tengamos en cuenta que el deporte es un derecho humano, que el acceso al deporte, a la activación física, a la educación física, es un derecho para todo ser humano, independientemente de si tiene o no tiene una discapacidad, independientemente del género, de la religión, del estatus social, de la nacionalidad. Esto es un derecho que tiene todo el ser humano. Sin embargo, tenemos muy claro que ya practicar deporte a escalas superiores, a escalas ya llamadas de alto rendimiento, implica un compromiso en el cual a veces es complejo, es complejo que se entiende el por qué se establecen estándares, por qué se establecen marcas mínimas, por qué se establecen ciertos parámetros, pero eso es cuando un atleta ya decide que el deporte va a ser parte de su rutina diaria, va a ser parte de la disciplina diaria que lleva dentro de su vida, pero para que un atleta y que tienen todo el derecho, toda persona tiene derecho también de asociación, pueda integrarse a realizar un deporte en el cual tenga la orientación técnica, tenga la orientación especializada, ¿qué es lo que hace el comida paralelístico mexicano? Bueno, y en el momento en que nos turran en el área de comunicación y marketing, preguntar cuál es el deporte en el cual le están interesados y si nos responden para remo, para taekwondo, para badminton, para tenis de mesa, lo que tenemos que hacer es dirigirlos y compartirles el correo de la Federación Nacional. De esta forma, se ponen en contacto con ellos, es lo que tenemos que hacer como Comité Paralelístico Mexicano. También de esa forma, fortalecemos a las federaciones y les damos el lugar que tienen para su desarrollo. El deportista, o mejor dicho, la persona interesada, se pone en comunicación con la federación, la cual en ese momento le tiene que llevar a cabo diferentes pruebas, diferentes gestiones administrativas, técnicas, y también de algo que es fundamental en el deporte paralímpico, que es la elegibilidad. Y en la elegibilidad, lo que se hace es llevar a cabo una clasificación deportiva en la cual determinan si esa persona es elegible de competir en su deporte y después se le asigna una clase deportiva para poder comenzar sus trabajos. Como lo hemos mencionado al inicio de esta intervención, el deportista, o en este caso, la persona decide si va a tomar el deporte como una rutina, como parte de su vida, y si quiere llevarlo a alto rendimiento. También es un derecho que ellos tienen de asociación y solamente decir quiero estar asociado, quiero estar compitiendo, pero si se quiere buscar y llegar a estándares santos, por supuesto que eso es otro tipo de trabajo. Bueno, este ciclo paralímpico yo particularmente lo considero bastante positivo, lo considero positivo de diferente manera, no solamente en lo deportivo, lo considero positivo en lo estructural. Fue un ciclo paralímpico en el cual llevamos a cabo diferentes reuniones, diferentes sesiones técnicas con las federaciones nacionales, algunas de las federaciones nacionales tienen un incremento en la participación de esos deportistas, hay otros deportes que van a tener participación y no se tuvo en Tokio, hay otros deportes que van a incrementar el número de eventos, el número de atletas, el número de atletas femeniles, el número de atletas valoniles y eso es positivo. Ya teniendo algunos números casi definitivos y a solamente unas semanas de Juegos Paralímpicos, el Comité Paralímpico Mexicano pues comienza a prepararse en diferentes AES, como lo hemos referido, esa colaboración con la CONAVE, esa colaboración con nuestro organismo internacional, pero también con la Embajada de México en Francia, también con la Embajada de Francia en México, lo que buscamos es que todo mexicano que sea miembro de la delegación y que asista a estos Juegos Paralímpicos esté orientado y esté cubierto en todas las necesidades y en todos los requisitos que el gobierno francés establece, que establece el Comité Administrador de los Juegos Paralímpicos y por supuesto que establece nuestra jefatura de misión. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Simplemente afinando detalles, simplemente llevando a cabo gestiones para que los atletas estén cubiertos en su total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!